La especie conocida como los desviantes fue creada por los celestiales, una misteriosa raza de dioses espaciales que existen para explorar el potencial de todas las formas de vida. Cuando visitan un mundo habitado, normalmente crean tres derivados de sus especies pensantes. Una de estas son los belicosos desviantes, siempre propensos a mutaciones constantes. Las otras dos razas son los divinos eternals y los mortales, una raza de corta vida y gran potencial. Hace más de 25.000 años en el planeta Arca, el desviante conocido como Tantalus fue creado por el celestial durmiente. Tantalus marcharía a conquistar su propio mundo e inspiró una cruzada desviante por todo el espacio. Esto llevaría a que el imperio Skrull acabara estando formado por los desviantes de la raza Skrull, un legado que atormenta el universo hasta la fecha. Al inicio de la historia de la Tierra, los celestiales crearon una raza de desviantes humanos procedentes de los primitivos Homo erectus. Los desviantes desprendían todas las cualidades humanas y ansiaban gobernar el planeta. Los continuos cambios genéticos no siempre eran una desventaja para los desviantes y en muchos casos se volvieron más fuertes que los humanos, más inteligentes y dotados de vidas más largas. Conquistaron el mundo en la antigüedad, excepto en el continente de Atlantis. En el año 16.000 a.C., los celestiales volvieron a la Tierra durante una guerra entre los desviantes y los atlantes. Los celestiales descargaron su ira divina sobre los desviantes y destruyeron su capital, Lemuria. En un acontecimiento conocido como el Gran Cataclismo, tanto Lemuria como Atlantis se hundieron bajo el mar y la Tierra fue reconfigurada. Los desviantes vagarían bajo Tierra durante muchos años, aunque entonces solo adoraban al celeste adormiente, el dios estrella, que pensaban que los había creado. Los desviantes apenas se dejaron ver hasta finales del segundo milenio, cuando empezaron a interferir en la historia humana de nuevo. Cuando la Cuarta Horda Celestial llegó a finales del siglo XX, los desviantes intentaron que viniera. Cuando fracasaron, intentaron provocar una guerra entre los hombres y los celestiales. Finalmente, consideraron que la humanidad era digna de seguir viviendo. El líder desviante de aquel momento, Tode, sentía envidia de los poderes de los Eternals y lanzó un ataque contra el Olimpo, el hogar de sus rivales. Esto llevó a toda la élite de gobernantes de Lemuria al encarcelamiento en un cubo de materia para ser enviados al espacio. Solo Lord Crow escaparía. En este momento, el protagonismo del sacerdote líder Gaur aumentaría. Quería hacerse con el poder del celestial durmiente Tiamud, pero no se dio cuenta de que el propio Tiamud lo estaba guiando desde el principio, pues el dios espacial buscaba su propia libertad. Durante todos estos eventos, Gaur consiguió convertirse en un celestial por un breve tiempo, aunque fue derrotado por los Eternals en su forma más poderosa, la Unimente. Gaur siguió siendo una amenaza constante para la Tierra. Salió con la antigua deidad Zed, a quien había adorado en la antigua Lemuria. Los desviantes sintieron que existía la oportunidad de comenzar una guerra contra los Eternals durante un periodo en el que se habían convertido en mortales con ayuda del poder del celestial durmiente. El desviante Crow reunió un ejército para atacar a Olimpia. No obstante, en combate individual, se negó a golpear a Macari, que estaba indefenso. En él reconoció al Skadrash, el Eternal que estaba destinado a ser los ojos de los celestiales. De nuevo, la paz reinaba entre los viejos enemigos. Gracias. 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 Gracias.